La Fiscalía General de la República presentó esta tarde una demanda en contra del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa por el delito de enriquecimiento ilícito. La demanda civil fue presentada por el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Andrés Amaya. En ella justifican los señalamientos en contra del expresidente de la República, Elías Antonio Saca y su esposa, que hizo la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, tras encontrar un incremento injustificado en el patrimonio del exmandatario. En este momento contamos con un promedio de más de 4 millones de dólares, los cuales le están señalando a él. Como pruebas, Fiscalía presentó a la Cámara Primero de lo Civil 24 cajas que contienen un aproximado de 72 mil folios, que asegura el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, justifica el delito de enriquecimiento ilícito. Hay mucha información que todavía falta analizarla y que por eso se está pidiendo el auxilio judicial. En esta demanda la Fiscalía también solicita la inmovilización de una propiedad que aseguran no fueron reportados a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Al momento que la Cámara Primero de lo Civil admita esta demanda, tendrá que informar al exmandatario salvadoreño Elías Antonio Saca, quien tendrá 20 días hábiles para justificar el incremento en su patrimonio. Max Villalta para Tele2.